Bienvenidos al microcurso Fundamentos de la Norma ISO 9001-2008 a través de Flipped Classroom. Los objetivos del curso son conocer y comprender la conformación y generalidades de la norma internacional ISO 9001-2008. El curso está diseñado para profesionales y futuros profesionales del sector contable y de auditoría, interesados en sentar las bases o ampliar sus conocimientos en el campo de la norma internacional ISO 9001-2008. A través de elementos interactivos y multimedia analizaremos las ocho secciones de la norma, entre las cuales tenemos Objetivo y campo de aplicación Referencias normativas Términos y definiciones Sistema de gestión de la calidad Responsabilidad de la dirección Gestión de los recursos Realización del producto Medición, análisis y mejora Esperamos que tu experiencia de aprendizaje sea inolvidable. ¡Comencemos! Debido a otro lado, también es un ejercicio más raro llevitable. ¡Comencemos! buttons bo